Yo soy Jus y bienvenidos a un nuevo video Bueno yo soy Mifelis de estar nuevamente aquí con todos ustedes en un nuevo video Y en este video como ya lo vi en la miniatura y en el titulo Les voy a enseñar lo que hago en mi tarde complete Es mi rutina de tarde Si yo se que van a ver que hago muy poquito Pero pues en realidad esto es de todos los días Así que pues vamos a ver mi rutina de tarde y nos vemos al final No tengo una secuencia o no me disto de letra Ah si No sé por qué una secuencia No sé por qué Pero porque la pesca acaba de no la arreglar Recién llegué de la escuela, son las 2.56 de la tarde y pues ahorita lo que me toca hacer es cambiarme de ropa. Vamos a cambiarme de ropa. Ropa del uniforme en una ropa sucia, ya que en el sexto de la ropa sucia, porque pues ya ya que estoy haciendo hoy, estoy haciendo de comer para almorzar. Y pues ahora voy a hacer de comer, estoy haciendo de comer. Gracias. Ya terminé de comer y ahora me toca hacer tareas. Y pues sí, estoy buscando. No, 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 no. Y ahora mismo me toca hacer tareas. Y ahora mismo me toca hacer tareas. ¡Gracias! ¡Gracias! Y pues ya, mientras como, me pongo a ver un ratito de videos Y pues ya después a ver lo que voy a poner bien Después me pongo a... Después ya vamos a ser mi hermana Y pues en la tarde volvemos a comer Ya es la cena, como a las 6 y media o 7 de la noche Volvemos a comer Y pues es todo lo que hago por muy tarde Es muy poquito Pero pues es que yo salgo de la escuela a la 1.20 Una 15 más o menos Una 15, una 20 Hay veces que salimos más tarde Pero pues bueno, ahora sí, ahorita ya llegué Y pues nada más hago eso Y pues ya, vamos a ver el final de este video Esto fue todo por este video de hoy Espero que te haya gustado mucho tanto para darle like Y suscribirte en un botoncito rojo Que va a aparecer por allí y por abajo Que dice suscribirte También te invito a que vayas y le piques a la campanita Que aparece al ladito Después de estar suscrito Para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video También recuerda seguirme en mi Instagram Que te lo voy a dejar abajito en la descripción Y aquí te voy a dejar mi arroba Es arroba Yuson Y pues bueno Recuerda vivir la vida siempre con una sonrisa Recuerda que yo soy Yus Y nos vemos la próxima semana en un próximo video Bye